buenos días hermanos hemos comenzado la semana 27 del tiempo ordinario hoy lunes escuchamos comenzamos a escuchar la profecía de jonás que la lectura de hoy es todo el capítulo primero y los versículos del segundo y dice así el señor dirigió su palabra a jonás hijo de amitai en estos términos ponte en marcha ve a ninive la gran ciudad y lleva este mensaje contra ella pues me he enterado de sus crímenes jonás se puso en marcha para huir a tarsis lejos del señor bajó a jafa encontró un barco que iba a tarsis pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a tarsis lejos del señor pero el señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar y el barco amenazaba con romperse los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar cada uno a su dios después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido el capitán se le acercó y le dijo que haces durmiendo levántate y reza a tu dios quizás se ocupe ese dios de nosotros y no muramos se dijeron unos a otros echemos a suertes para ver quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia echaron las suertes y le tocó a jonás entonces le dijeron dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido de qué se trata de dónde vienes cuál es tu país de qué pueblo eres jonás le respondió soy hebreo adoro al señor dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron por qué has hecho eso pues se enteraron por el propio jonás que iba huyendo del señor después le dijeron que vamos a hacer contigo para que se calme el mar pues la tormenta reciaba por momentos jonás respondió agarradme echadme al mar y se acalmará bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta aquellos hombres intentaron remar a esta tierra firme pero no lo consiguieron pues la tormenta reciba entonces rezaron así al señor señor no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre no nos impute sangre inocente pues tu señor actúas como te gusta después agarraron a jonás y lo echaron al mar y el mar se calmó tras ver lo ocurrido aquellos hombres temieron profundamente al señor le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos el señor envió un gran pez que se traje hacia jonás y allí estuvo con las en el vientre del pez durante tres días con sus noches y el señor habló al pez para que que vómito a jonás en tierra firme bueno hasta que la lectura de hoy que ves es un poco larga pero he querido leerla entera porque hay una significación muy bonita bueno a lo mejor no es tan bonita pero que nos tiene que ayudar mucho porque es luminosa porque dios le pide algo a jonás y jonás lo que hace es huir de dios en vez de ir a ninive a predicar y profetizar porque ninive se estaba pervirtiendo en jonás decide huir del señor y embarcarse en dirección a tarsis y sucede toda esta desgracia de que el barco se hunde las misiones que el señor encomienda hay que secundar las al momento inmediatamente porque de lo contrario uno se expone a la propia perdición a no ser que volvamos a él al señor con arrepentimiento la predicación misionera que en el fondo es la predicación de la iglesia ha de ir acompañada siempre de una coherencia con la propia vida identificando ante todo nuestra voluntad con la voluntad de dios un cristiano no puede ocultar que es cristiano un cristiano no puede ocultar la verdad sino que al estilo de los propios apóstoles hay que afinar en las palabras y en los hechos todo en un significado pascual que viene luego esta imagen de que el cetáceo se trabaja unas tres días con sus noches es una imagen de la sepultura de cristo y lo pascual siempre implica un paso de la muerte a la vida que es la vida de un cristiano nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y el primer fruto de la acción misionera siempre es el arrepentimiento la conversión y luego un nuevo pentecostés una infusión del espíritu que nos ayuda a vivir movidos por el espíritu de dios y por eso la palabra de dios es digna de atención para nosotros siempre por los misterios que encierra porque viene a fortalecer a consolar nuestras almas porque es nuestro alimento porque eleva nuestro entendimiento es una cuestión de que nos fiemos de dios y aprendamos a secundar las mociones divinas que dios os bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén